Barrio de Belgrano Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura Sangraba la pura ternura de un bar Revivió, revivió en las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón de la bueno vendrá Llámano, llámano Viviremos el cuento lejano En aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano nos llama mamá Barrio de Belgrano En el caserón de Tegas ¿Dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patos? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano Mi hermanita vieja Y en las melodías vivirán los días claros del hogar Tu sonrisa, hermana Cobijo mi duelo Como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornará el pianito de la sala oscura A sangrar la pura ternura del bar Revivió, revivió en las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámano, llámano Viviremos el cuento lejano En aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá Adiós Adiós Amin 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 ¡Gracias!